Quédate hasta el final y podrás ver el vídeo de la polémica. Un programa con 25 años de historia y salpicado por la polémica. El gordo y la flaca se ha convertido en protagonista de la resaca de los Grammy Latinos, celebrados en Sevilla la semana pasada, después de que sus presentadores, Raúl Molina y Lili Estefan, ridiculizaran a los habitantes de la capital andaluza al asegurar que aquí están todo el día de fiesta y lo pasan de maravilla. Aseveración que incidiendo en el tópico, realizan comparando la situación de esta ciudad con la del norte de España, donde se encuentran las industrias. Todo ello subidos en la azotea del edificio municipal Laredo y con la giralda y la catedral de fondo. Las expresiones llenas de prejuicios de los presentadores del programa adquieren bastante importancia al tener en cuenta la trascendencia de este espacio, uno de los de mayor audiencia entre la comunidad latina de Estados Unidos. El programa El gordo y la flaca comenzó a emitirse el 21 de septiembre de 1998. En él se mezcla el chismorreo sobre los famosos con entrevistas y vídeos callejeros. Así, mientras Raúl Molina se encarga de realizar los comentarios más ácidos y burlones, fue el que menospreció a los sevillanos, su compañera los matiza y pone algo de cordura a tales pronunciamientos. Una especie de policía bueno y malo. Un espacio de entretenimiento y de chismorreo que, pese a la gentileza del ayuntamiento de cederle un edificio de su propiedad, en esta ocasión se han cebado con los sevillanos de la forma más fácil y zafia, al recurrir al tópico. Nada extraño si se tiene en cuenta la trayectoria de sus presentadores y del espacio. Os dejamos que juzguéis por vosotros mismos. Aquí la gente se divierte más que en ningún lugar en los Estados Unidos. Si fueras a Bilbao, dice que es donde están todas las empresas y todo el mundo trabajando todo el día. Aquí todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla. Bueno, es que trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí se toma la siesta y después de la siesta salen. ¿De 7? Dicen que empiezan muy temprano, Raúl. ¿Y por qué? A las 7 de la mañana no se han ni levantado. La gente empieza aquí. Yo he hablado con varios de ellos. Dicen que aquí en Sevilla ellos sí trabajan muy temprano porque hay mucho calor durante el día. O sea, después de las 3 de la tarde el calor no los deja trabajar. En toda España cierran la mayoría. Ya no tanto como antes, pero cierran de 2 de la tarde a 4 de la tarde o a 5 de la tarde. Yo no puedo hacer eso porque entonces el show no sale si cerramos de 2 de la tarde. Claro, porque es que aquí se van a ver el gorro y las placas su casa y después vuelvan a trabajar.